Y hola gente, ¿saben que es chistoso? No, no es nada chistoso weón, es terrible, acabo de grabar la parte final y ya dije, ya la voy a revisar a ver que también quedó, y me doy cuenta que la mierda no se grabó, no se grabó, o sea se grabó, pero se grabó como la última parte, como el último cachito, y esa weón me da, me hierve la sangre weón, es como que no sé, Bueno, no me puedo quejar tanto porque jugué muy fail, como que no hay nada épico que recordar, así que yo por el momento jugué con Mario, y el Rainbow Road lo van a ver con Mario, eso lo prometo, pero no weón, sufrí tanto en esta weón, ya voy a jugar con Mario de nuevo weón, pero lo voy a hacer a la rápida, no sé, sufrí tanto, y en los mismos comentarios yo dije que sufrí tanto para grabar esta weón, Ay, me costó tanto, y no, 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 voy a hacerlo a la rápida weón, así, sí, sin calentarme la cabeza, porque de verdad sufrí harto, pensé en cambiar de personaje y editar para que vean lo último, porque de verdad las palabras de los créditos me salieron bonitas, y quiero que escuchen eso, no quiero que se lo pierda, Así que vamos a jugar creo que las tres primeras copas, o sea, las tres primeras copas, las tres primeras etapas del juego, así, las tres primeras pistas, y después lo voy a dejar con el final, independiente que saque, por ejemplo, no sé, mágicamente, tres primeros lugares, porque, porque por el deseo místico del weón que jugué promete, concha tu madre, uh, uh, bowser culeado, no, bowser culeado, bowser culeado, Sáquese a la pinche chingada weón, puta no sé weón, como que se nota que, 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 que grabé una parte después, porque no he grabado hace mucho weón, eso sí les puedo asegurar, Me he grabado hace mucho, y se notó demasiado, porque no tenía práctica, pero no me, concha tu madre weón, no, 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 bueno, ya, 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 pico, pichula, pichula, weón, pene, pene, me da lo mismo, porque necesito pasar, necesito que vean las tres primeras pistas, No necesito jugar tan, tan fielmente, pero es que weón fue el soberano fail, y ahora iba tan genial, y me cagaron al final, sobre todo en esta etapa culeada, sufrí mucho, yo no puedo, no puedo entender cuál es el problema con el universo, que cuando quiero hacer algo bonito por el, por el mundo, así grabé una parte final, bueno, hay que admitirlo, igual fue bastante fail, y no fue nada épico, ni con nada, muy memorable, Sin embargo, tuvo como, no sé, lo suyo, y por eso quiero dejarlos con, con el final, Wario Culeado, Y después si ustedes me dicen, pero Axel, se ve tan mal, por qué no subes la parte original, y es como, no weón, no, ay, por la concha de nada weón, En verdad, quiero que ustedes sepan, que estoy odiando este juego Culeado, con toda mi alma, Ya me dio problemas, que la primera grabación que había dejado, no se viera, y ahora, mientras estuve grabando como el repuesto, de nuevo comenzaron los problemas, y esa weá no me tiene muy contento, y ya, como seguimos con los problemas, bueno, es como que no, pero ya, picho, weón, yo dije que no iba a ser como, perfecto, ni de hacer la copa de nuevo, Sino que les iba como a mostrar las etapas que habían, y después dejarle la última parte que sí se vio, que es como lo salvable, del día, y aún así eso no es mucho que digamos, Pero por qué, weón, por qué, porque siempre que quiero hacer algo, tengo problemas, no, no entiendo, weón, no entiendo, como que había hecho una weá con muy buena onda, Y no solo no salió, sino que me dio problemas, weón, hay tanto niño rata haciendo su gameplay de Minecraft, grabado con loquiendo, y lo hacen todos los días, y no tienen ningún problema, y yo que rara vez puedo grabar con toda tranquilidad, tengo problemas, Bowser, Juliado, te mereces irte al infierno, y... perfecto, perfecto, ya, como que ahí volvió la calma, es obvio que Donkey Kong va a ganarme, Bueno, no, 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 esta novia, vamos a ver, veamos si podemos sacar un primer lugar, No creo, pero... Concha, no, ya no, ya no lo saqué, Ya, bueno, hacer que el resto se caiga al infierno, es como... Entretenido, Ya, bueno, ya vieron la etapa, no me voy a calentar la cabeza, Saben que no voy a sacar el primer lugar, ni un puesto muy alto, porque no me interesa, gané la copa, lo van a ver al final, Ah... Vaya, quedé con puntajes bastante parecidos al primer intento, que es lo más curioso, Ay, Vanilla Lake 2, aquí ya comenzaron muchos problemas, yo pensé que le iba a ser fácil, no la hice fácil, Terminemos Vanilla Lake, yo creo que con eso... Voy a cerrar la regrabación, yo hasta ahora yo planeaba estar durmiendo, planeaba estar durmiendo porque hice mi video, Lo empecé a revisar mientras se terminaba como de pseudo-renderizar por... El YouTube Catcher, y no, pues bueno, te das cuenta que si yo no lo reviso, iba a pasar con un montón de días antes de editarlo, Sin darme cuenta que la web está mala, Pero bueno, al menos les dediqué palabras bonitas en la parte final, que van a escucharla, van a... Se van a emocionar, van a llorar, me van a donar dinero para tener grabadoras más bacanes, Y no la de un programa gratuito medio clandestino, porque más encima tú, ni siquiera como con una licencia muy legal, es como media clandestina, Y esa weá, no, no, no sé, weá, por qué, por qué, por qué, Yo, cuando tengo algo que hacer como con la mejor intención del mundo, la weá no sale, si se fijan, ya estoy perdiendo. Y por último, no sé, quería mostrar cómo ganaba, pero no, tuve muchos problemas específicamente en esta etapa, y... Y ahora que lo estoy intentando de nuevo, estoy teniendo problemas de nuevo, pues bueno, así de sencillo. A lo mejor me puedo hacer un milagrito, no, no puedo hacer ninguna weá, apesto, 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 simplemente apesto. Por favor, weón, dime que sí. ¡Bien, concha de tu madre! ¡Bien, concha de tu madre! ¡Bien, concha de tu madre! ¡Bien, concha de tu madre, weón! ¡Seis intentos en esta carrera curia! ¡Seis! Pero hice un milagrito de de alguna forma mística y maravillosa. Quedé en un empate con el no humano, y todo se define en la Rainbow Road. Pero Mario ha patinado más que la mierda. Llevo como no sé, weón, como media hora de grabación, weón, media hora. Y las etapas han sido cortísimas. Concha de tu madre, partimos, como las pelotíes, weón. Ah, weón. Estoy más asustado que la concha de tu madre. Bien, 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 bien. Al parecer voy bien. Si me mantengo a esta distancia y no freno ni me caigo, tal vez puedo llegar en primer lugar sin problema. ¡No! 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 Considerando que no puedo fallar, que no puedo llegar a este segundo. Esto es malo, muy malo, muy malo, muy malo. ¡Malo, malito! ¡Malo, malo, 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 eh! Bien, 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 bien. ¡Ah, concha que me ha dado, weón! ¡Estoy más nervioso que la chucha! ¡No! Y... Lo bueno es que no están esas cabezas como con estrella infinita. Pero los que hayan jugado... Bueno, cualquier versión menos esta, porque la de 3DS, la de Wii U... Y obviamente la de Switch, que vendría siendo la misma. Y la de Super Nintendo Hay unas cabezas El problema es Donkey Kong No Bowser 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 El problema Es Donkey Kong Y no Bowser ¿Cierto? Concha de tu madre Casi me da un infarto Ay me salió tan gay Mi expresión de infarto Ay concha de tu madre Que hueva Cardiaca Para esta parte Concha de tu madre Menos mal Menos mal Menos mal Que esta hueva es la parte final Porque no doy más No doy más de Mario Kart Super Circuit Creo que igual voy a sacar un run Con la copa de oro Pero Concha de tu madre No 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 Fue mucho Fue mucho Fue mucho Mucho Mario Kart Super Circuit Por una vida Tal vez nunca más Vuelva a jugar este juego Pero lo bueno Es que sé que me voy a morir Sabiendo que hice una idea De este juego Al 100% Osaqué Las 10 copas de oro En 150 Si no llegué Ni a la 100 monedas Me cagué en Ghost Valley Y muy feo Y al fin Y al fin Al fin Puedo hablar En los creditillos Bonitos De este Jueguito Del mal Y ahí nos dice Mario Kart Super Circuit Staff No sé No sé cuántos de la audiencia Habrán jugado El Mario Kart De Super Nintendo Pero los créditos Eran más o menos parecidos Con un soundtrack Bastante bueno Oh miren Está en el Mario Circuit 1 Y con Mario Que es como lo más representativo Del primer Mario Kart Bueno de hecho Mario es el más representativo De Nintendo En general En cualquier juego Casi Excepto los que lo son De su franquicia Sin embargo No sé No sabría qué decirles No sé qué les pareció La guía de Mario Kart Super Circuit En lo personal No sé qué me dio por jugarlo De repente Estaba jugando una partida Eso fue hace tiempo La primera vez que pensé En hacer una guía De este juego Para el canal Y yo No sé De repente estaba en mi trabajo Ustedes saben que yo Soy mesero Y de repente No había gente Y pesqué mi celular Porque mi compañera Estaba revisando Facebook O Instagram O no recuerdo qué cosa Y me puse a jugar En el emulador De Game Boy Advance Para celular Y me puse a jugar En el mercado Y de repente digo Me pasan tantas weas En este juego Culeado Que digo Puta Y si le hago una guía Y ahí Nació todo Jugué Las copas normales Después las copas retro He notado Que hay varias partes Con buena recepción Se han dado cuenta Que Que por ejemplo Personajes como Donkey Kong No son para mí Siendo que el personaje Igual me agrada Mucho No sé La parte con Luigi Que fue bastante buena Es tan gracioso Cuando juego con Luigi Y como es nuestro dios Así por todo el tema Del weje Y esas cosas Pasan cosas Mágicas Místicas Y maravillosas No sé Cuando el canal Ya lleva mucho tiempo Y la gente Encargada Que en este caso Seríamos yo Y Oscar De repente Se nos salen cosas De la mano Y de repente Como cualquier canal famoso Tienen como sus personajes Como en este caso serían El weje Yoshi El anticristo Al señor alemán Enojado No sé Como que Te da a entender Que el canal De cierta forma Como ha evolucionado De tener un material Tan simplón A algo Que no sé Que los mismos Creadores O organizadores Tratan de darle al público Y ustedes saben Que nosotros Con Oscar Siempre tratamos De darles No sé Material de calidad Comillas Porque no sé Que tanta calidad tiene Pero siempre le ponemos Cariño Le ponemos corazón Queremos que se diviertan Mucho Yo estoy muy contento Cada vez que subo Cualquier video Y me dicen Ha que buen video Me encanta tu material Axel sigue así Trae más videos Con Oscar Y eso es como que No sé Como que aunque sea Un canal Relativamente pequeño Con más de 2.500 Suscriptores Como que ya tiene Su contenido base Que es el que el público Busca Al menos dentro De las 2.500 personas Que hay Porque no son muchos Los videos que superan Las mil visitas Tengo varios Pero no son tantos Pero ese no es el punto El punto es que Toda la gente Que está ahí Mirando Esperando el material Y muy pendiente De cada comentario Estúpido Que hacemos O que de repente Yo hago No sé Eso nos tiene Muy contentos Así que Nada Ustedes saben que Los créditos Siempre trato de darles Las gracias De en verdad Las gracias A la gente Que tuvo la paciencia A la gente Que es muy fiel Al canal Y que siempre Se preocupa De las cosas Que hacemos Del material Del material Que subimos De aconsejarnos Y todo Para mí Eso es Una alegría Impagable Y al menos Yo en su momento Pensé ¿Cuánto tiempo Quieres subir videos En YouTube? Y yo quiero Como No sé Sinceramente Yo creo que Por Sin mentirles Yo tengo 26 años Y quiero subir videos Por lo menos Hasta los 35 Si es que no más Y yo sigo Algunos YouTubers viejos Como Don Arturo Del canal De No Entiendo Así que Tenemos tío Axel Para rato Y les prometo Que siempre Voy a ir mejorando Para ustedes Ya niños Creo que es hora De darle El cierre Definitivo Así que gente Muchas gracias Por haberme acompañado Durante estas 10 partes De Mario Kart Super Circle Lo aprecio De todo corazón Y no sé No sabría Que más decirles Muchas gracias De verdad Por quien nos comentó Quien nos dio like Quien no sé Quien compartió El material A gente Que conozca Al menos Yo estoy muy contento De verdad Muchas gracias A la gente Que es fiel al canal Y que estén Tan preocupados Del material Yo voy a Por el momento Voy a tratar De ponerme Como más al día Porque ya de a poco Voy desocupándome Con la universidad Porque ya tengo Algunos ramos Aprobados Aprobé mi tesis Así que en verano Tengo que hacer Ya mi práctica profesional Pero el hecho Que trabaje No significa Que no tenga Más material A lo mejor Si mi tiempo Para grabar Va a ser algo reducido Pero no sé Es cosa de distribuirse Porque actualmente Igual estoy bastante ocupado Pero me las arreglo Para grabar Para grabar Alguno que otro Videito por ahí Así que sin menos Chachara weón De nuevo Muchas gracias A todas las personas Que nos estuvieron Acompañando En la parte final De Mario Kart Super Circuit Para la Game Boy Advance Nos estamos viendo Hasta la siguiente guía Así que gente Sin nada más que decir Ya saben Yo soy Axel Y a este juego Le damos el Game Over Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!